Hola amigos, es un gameplay de K.O.N. Night at Night para Android Vamos a ver la super presentación del título Me ocurre realmente impresionante en cuenta gráfica en sistema de combate, ataques combinados Nerdmap la verdad que la he pensado con este título, habría salido anteriormente un juego llamado Idea y este ha salido luego, con muy similar el parecido entre los dos juegos, pero este ya a un nivel gráfico mayor y con un sistema de combate realmente dinámico y una fusión diría de lo que es el de Billion en cuanto a gráfica y el Rusty Blood que ya habríamos mostrado en anteriores gameplay en cuanto a velocidad porque la verdad que los últimos títulos que están saliendo para Android se están superando día a día y están usando un motor gráfico, un Red Engine 4 como el Hit como el Blade 2 que va a estar saliendo, que tienen esa calidad gráfica espectacular y este no se queda atrás, principalmente justamente por ese sistema de combate tan dinámico que tiene y vamos a ir viendo próximamente ahora, luego esta super presentación y este personaje que es el principal que realmente me compró la primera vez que lo vi con Night of Night la verdad que el juego es impresionante y también nos brinda esa posibilidad de no ser monótono, que no ser aburrido y a medida que vamos avanzando vamos como tuñando nuestro personaje vamos dándole diferentes armamentos, diferentes atuendos que a diferencia de otros RPGs tenemos que jugar horas y horas para poder ver un cambio estético en nuestro personaje y este juego no, a medida que lo vamos intercambiando diferentes tipos de armaduras lo vemos automáticamente es decir, tal vez en 10 pantallas vemos 5 o 6 cambios de nuestro personaje y eso está realmente interesante y nos hacen sentir como que estamos mejorando constantemente no voy a aplicar mucho el menú, sabemos que está en la parte de abajo todo el menú principal lo que es el armamento que llevamos y demás, las armas, los ítems que vamos a utilizar la parte de poder mejorar nuestro equipamiento todo lo que es el atuendo de la compra, nuestro atuendo de los personajes y demás por ejemplo aquí, vemos nuestro personaje y los diferentes ítems que le podemos ir cambiando, por ejemplo en este caso el arma a medida que vamos pasando, niveleando nuestro personaje podemos comprar diferentes armamentos este estaba bastante bueno, como el eváculo de Sailor Moon que le han metido aquí y también el tema de los diferentes atuendos que podemos ir teniendo la gráfica, como repito, muy buena al nivel tal vez de un de estos últimos que han salido como por ejemplo el Lineage Revolution 2 que está muy bien logrado y vemos diferentes cambios de nuestro personaje podemos hacer el asesino que también tiene diferentes armas los trajes la parte de abajo nuestra guerrera y asi sucesivamente pero vamos a ver lo que es el titulo en si, lo que es el juego en si yo tengo la maga y tengo la Slay o la Versarque en este caso y vamos a ir viendo un poquito lo que es el titulo en si y las pantallas que tiene yo la tengo un poquito avanzado vamos a ir a esta ultima a ver que nos encontramos si vamos a ir en esta que es dificil la misión ya porque obviamente ya esta el nivel que actualmente tenemos y que diferencia hay entre este y otro juego, bueno ese sistema de combate dinámico que tiene que no lo tiene ningún otro que haya visto hasta ahora la verdad que si la base yo creo que es una como le digo una fusión de Billian esta muy bien cuidado y este tiene también esa postura de transformación que el de Billian tiene y porque lo comparé tal vez con el Rusty Blood que habíamos mostrado anteriormente por la velocidad, la velocidad que tiene muy rápido el juego a diferencia de otros tal vez que han salido que son muy, mucho más lentos este es muy rápido ahí entramos en acción esta vez voy con el mago entro que empiezo con la maga directamente y arrancamos la pelea tenemos transformación como esta transformamos lo volvamos invencible por un corto tiempo y hacemos un ataque así como este es un ataque devastador que destruye a los enemigos y ataque doble esperemos que todo vaya bien teniendo en cuenta que la conexión a esta hora no es muy buena al menos la que yo tengo la que ustedes tienen seguramente irá dinámico si que es pesado el juego uno dice cuánto pesa el juego si es pesado y con las actualizaciones finales debe estar pesando como 2 GB fácil pero créanme que lo vale porque está muy bueno y es muy divertido el juego yo creo que está al nivel de muchos de los títulos que quedarán en este 2016 como juegos rpg para android con calidad gráfica muy buenos y de acción impresionante han salido muchos pero creo que me quedo con este y de vilia y cry están muy bien logrados en cuenta gráfica pero no me va a soltar pero eso es una diversión y este clip 2 realmente lo es ya lo derrotamos como siempre saben apoyan al canal denle a like compartan vamos a ver un siguiente nivel osea la próxima pantalla pero antes vamos a cambiar de personaje vamos a ir con el otro para que vean un poquito vamos a ir con a ver un poquito de armamento a ver que nos encontramos 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 a ver algún item mas fuerte que que quede y como si funcionan de igual manera y como le digo el atuendo como cambia la estética de nuestro personaje rápidamente ejemplo ponemos este y podemos fusionarlo luego y a la vez que lo ponemos vemos los cambios por ejemplo la parte de la espalda del personaje nuestro o por ejemplo si ponemos otro otro atuendo como este ya vemos que nuestro personaje cambia totalmente de aspecto no es igual a lo que era eso es lo que tiene este juego que nos permite cambiar y ver siempre como que mejoramos y eso esta bueno hay algunos otros que podemos cambiar las armas o el equipamiento y siempre queda el mismo aspecto y eso es como que con el tiempo sentimos como que nos aburre o tal vez tenemos que pagar con dinero real para poder toñarlo y eso no es muy divertido digamos así que vamos a ir con la chica esta vez con la berserker como le habría dicho para ver si podemos ver un poquito la transformación de la técnica en otro personaje tenemos allí se puede jugar cooperativo recuerden que siempre cuando yo desde que hice el canal se fue con la misión de de siempre compartir y bueno poder jugar cooperativo eso nunca lo olvido y siempre subo juegos que es posible hacer eso y vamos a ver si vamos a este nivel vamos todo con este y arranquemos vamos 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 y que sea lo que Dios quiera a ver que nos ven a ver compartan el like hagan que esto se vuelva algo grande y arrancamos con la batalla tan tan murio murio destrucción total daño devastador daño devastador avanzamos y vamos avanzando vienen enemigos explosión murio no daño la velocidad la velocidad del juego es impresionante es rápido dinámico la presentación del guerrero y la transformación del personaje que nos va a dar esa ventaja para destruirlo y hacerlo triste de una buena vez y hacemos el ataque devastador y hacemos el ataque devastador con esto ya lo tenemos medio frito hemos sido derrotados no se preocupen bueno aquí uno dice oh porque ha pasado no? bueno una vez que lo transformamos nos volvemos invencibles pero al mismo tiempo también sucede que estamos vulnerables un instante y pasa esto podría continuar a derrotarlo pero bueno no me quiero gastar todos los diamantes así que voy a voy a volver a empezar si si vamos para adelante vamos a destruirlos a todos a ver si podemos dar una 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 buena pelea sin necesidad de usar continuaciones aunque parece que el nivel de nuestro personaje es bajo o hay que toñar mejor el tema de la armadura porque la estoy ligando de lo lindo evidentemente la estoy ligando de lo lindo no son fácil los enemigos hace mucho daño parece por cada cada golpe que me conectan saca bastante así que hay que tratar de que nos peguen poco vamos a esperar un ratito ahí está vamos a ver si le podemos dar el daño de entrada ahí eso es y combinación con el otro bien ahí lo hicimos pedazos este ha sido el con gente de youtube denle like compartan nos estaremos viendo en próximo gameplay como siempre bueno nos estaremos viendo muy pronto de igual manera les deseo feliz año y bueno con un buen comienzo del próximo apoyan al canal de Star Platinum nos estaremos viendo hasta luego gente